Bueno, ya está, así. ¿Quién lo ha tenido bien? Yo. A la. A la. Lucía. No, me la doy. Vamos a ver. Esta por ahí. Cuatro. ¿Qué voy a hacer con eso? A dos. Dos por cinco y diez por cinco. ¿Cómo? No, no, no. Cuatro. Más una que te llevaba antes. Vamos a sacar el beso. Me paso. A ti en ti en alguna. ¿Cómo me paso? A ti en alguna. Principal y auxiliares que hay. ¿Sí? Que pone ocho en la siguiente figura. Lo han tardado y perfil. ¿Eso? El beso de menos de esto. Pero, bueno, es que has cambiado ahí. Por cinco a diez, cinco. Me llevo una. Tres menos dos. Uno por dos. Y una, tres. Pero cambian de orden y le cambio el signo. Pero este aquí es positivo. ¿Vale? Este caso. O sea, el dos X más tres. O dos. Yo estoy haciendo esto. Vale, ya, ya. Te cambio el signo. ¿Y qué te piden también? Pasarla para un principal. Saca un punto de aquí. ¿Cómo saca un punto? Sí. Pero, por ejemplo, que X va de cero. Y que sale que X igual a dos menos dos. Voy a pedir el punto. Ocho entre quince es más pequeño. Y el método es cero. Y ya, cogemos de todas las dos primeras partes. Cero, coma. Voy a comprobarla. Voy a comprobarla.